hoy es domingo vamos a desmontar ese panel porque este vidrio tiene problemas llégale el vidrio está suelto y a veces yo lo voy a subir y choca de ahí no sube o no sube completo también el manubrio de yo abrirlo está como roto lo que tengo que hacer es muy duro para abajo entonces vamos a chequear el manubrio ya que vamos a desarmar esto y a ver qué es lo que pasa por ahí hoy es domingo cualquier vaina lo dejo así desarmado mañana lunes voy al dealer consigue lo que haya que conseguir y a meter mano el vidrio va y sube el lío que está como suelto esto se va para adelante tiene mareo pero vamos a ver que lo que vamos allá una vez chequeando todos revisando está caliente hoy hoy está aprendido pero vamos a ver qué es lo que como ella el panel hay que quitar ese se cober de ahí tiene ese tornillo hay que remover esto de aquí y peso de ahí tiene varios tornillos ahí también tiene ese ahí y en ese ahí hay que quitarle este también y aquí tiene otro tornillo y así sucesivamente yo nunca lo he quitado yo nunca odio con eso pero youtube está ahí youtube está ahí uno busca youtube busca los tigres y le llega el sistema yo no tengo que ver youtube tampoco para quitarlo porque yo se brega con toda esa vaina pero siempre uno mira a ver qué es lo que es porque a veces hay plástico y vaina que uno no sabe que hay que quitar y va ya es loco que yo vi el vídeo dijo que los clips del panel se rompen que hay que tener clic hay que tener clic ahí porque siempre se rompe y es verdad eso pasa en toda la puerta pero vamos a ver qué es lo que vamos allá removiéndole estos tornillos vamos para el de abajo todo en un mismo lugar para que no se vayan perdiendo todo ya está flojo aquí arriba vamos a quitarle este de aquí ahora ya chequea que es lo que vamos allá de ahí removí el panel pensé que se habían roto todos los clíneros porque en el vídeo que vi se quedaban como así por ahí no tan roto es que son así ya el clic del panel entra ahí mira eso hoy andamos con el J que es lo que ese es el seguidor número uno mi sobrino el J que es lo que es pero tiene un bocinón vamos a quitarle la bocina y vamos a quitarle todos esos tornillos ya para entrar ahí adentro a ver que es lo que es este es el del llavín me imagino el llavín está como suelto ahí eso lo vamos a chequear ahora también vamos allá ok desarmé el panel esta barra es como de hielo tienen que tener cuidado con eso entonces aquí cuando quité el panel cayó un tornillo digo oye ese tornillo donde es mira eso ahí está flojo yo muevo el vidrio y está así flojo entonces por ahí que viene esa máquina entonces supongo que por esto es que viene el problema que vamos a hacer vamos a meterle el tornillo que se cayó y a ver si se arregla si se arregló perfecto no hay que ir a dealer no hay que hacer nada vamos a ver que es lo que vamos allá mira ahí le vamos a dar para arriba mira como se mueve la pieza tú ves mira el vidrio como está ahí calibrado vamos a bajarlo vamos a ponerle su tornillo ahí y vamos a ver ahora si le metí el tornillo chequea como estaba eso mira 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 que es oye pero se ve duro brincando para arriba pero dime que es eso eso es una 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 chulada a él le gusta decir mira mira ya ese vidrio está el 100 ahí que chulada el 100 como está ese vidrio ahí mira 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 chulada 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 al 100 sí o qué sí es el jay jay el nudo que es lo que es bro tranquilo chequeando la máquina hay que darle hay que darle ya el vidrio está nuevo sin tener que ir al dealer sin tener que pagarle a un loco que venga a adivinar mejor lo adivino yo mira 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 hasta allá arriba al 100 vamos allá ya aquí estoy chequeando el manubrio tú ves ese ese tubito tiene que entrar en esa pieza de ahí dame ver espérate vale 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 dame ver si le puedo enseñar ese tubo ese tiene que entrar en esa pieza tiene que entrar en esa pieza que se ve que se ve ahí al lado y está afuera completamente suelto entonces vamos a ver como le buscamos la vuelta vamos a ver si ahí se ve medio oscuro míralo ahí esa pieza de ahí vamos a buscar la vuelta de meterle el palo otra vez mira porque yo bajo el manubrio y el vaina sube y se ve suelto vamos allá mira ya ahí le metí el cosa en el pin mira como baja al igual y le doy fuerza para abajo y este está adentro heavy yo sé que eso va a estar 100 ahí dame si la puedo cerrar la puerta para ver que lo se cuida va a ir no hay nada en el medio está todo al 100 vamos allá mira como abre con dos dedos antes yo tenía que arrindarle rian y dale con topa abajo mira que chulada mira con un dedo mira nuevo ahora que le falta esta puerta esa pieza de ahí está como dañada no la agarra bien de que le doy una brisita se cierra eso está supuesto que hace durísimo ahí pero ya eso va a ser por otra vuelta ya yo sé que esa pieza no sirve por aquí hay que desarmarle este panel completo desde aquí todo eso mira hay que desarmarle todo ese panel todo eso hay que desarmarle pero ya eso se va a quedar por otra vuelta porque en verdad eso no es tan importante vamos allá andamos con el JJ él quiere ser youtuber y le da algo a los tigres que tu vas a hacer cuando sea grande manejando este camión te gusta este camión si tu vas a ser camionero claro que si al cielo vamos allá vamos a armar y de aquí nos vamos para la casita que vamos a hacer en la casa que tu quieres hacer quiere lavar el Subaru quiere lavar vamos a ver que hacemos que es lo que el video del estudiante viene el lunes lo voy a subir el lunes la última parte ya él tiene examen el miércoles me dijo ya tu sabes ojalá y rompa que meta manos con todo vamos allá armando esto y vamos a ver como queda vamos allá Simón ya instalamos el panel el de hierro todos los tornillos conectamos la bocina este es el de la luz este es el de los vidrios para subir y bajar chequeamos que esto está al 100 vamos a pasarle un trapito a eso ya para limpiar eso de una vez si o que si se va a poder si o que se va a poder esto es mi bola se lo llevo a la brisa esto es mi bola ahí tengo uno uno feeling para la bolsa para la bolsa de aire del primer eje no se lo he cambiado todavía mira, mira, mira con dos dedos chulada tú ves la brisa la cerró no está su puerta eso es porque aquella pieza está dañada porque esa puerta cuando tú la abres hay que hacerle fuerza para cerrarla eso no sé si era de que así de que uh vamos allá se le dio su limpiadita allá a ver cómo quedó eso limpiadita Simón vamos a instalarle el panel ahora el panel es fácil eso no me hay que tirárselo ahí Juan y dale para adentro sacarle los cables y ya traba ahí ahora sí estamos al 100 instale el panel le puse esto abre, cierra, sube baja era perfecto muevecito ahí, no, mira si ya está arriba es que no subía mucho y me hacía entraba la brisa y eso el camino entero cierro con un dedo mira pa nuevo estamos ready que es lo que mira, mira, mira está sola se cierra la puerta ahora sí mañana tenemos una carguita se busca de 7 de la noche a 10 va pa' downtown esa la hice yo la semana pasada pero llegué tarde a recoger llegué como a las 8 y pico a recoger salí de ahí casi a las 12 tuve que manejar de madrugada llegué al sitio en Massachusetts casi a las 5 de la mañana pero mañana no mañana yo voy ahí temprano pa'lnita a 6 de la tarde que fue ya ustedes saben estamos activos el video de los estudiantes parte 2 viene el lunes esta va pa' arriba ahora mismo hay que llegar a la casa y vamos allá un saludo a todos los tigres que siempre están activos siempre están ahí con el loco al 100 que fue oh, pedí pedí la antena ya la tengo aquí la antena una grande entonces pedí un tubito que va aquí donde están esos tornillos ahí del retrovisor salí ahí y la voy enganchada ahí apuntando hacia adelante pan que ponte aquí pa'lante una antena grandísima después voy a pedir la otra para aquel lado aunque aquel lado va a ser de lujo yo no voy a tirar cable ahí porque a veces dos antenas si tú no las sincronizas bien no te hacen el trabajo mejor te hace el trabajo una sola pero para que no te he pelado se la voy a poner de aquel lado también ya ustedes saben estamos al 100 ahí nos ahorramos par de pesos tiempo y par de pesos ya yo pensaba y al dile y mira de que quité el panel cayó el tornillo digo ese tornillo vamos a ver de dónde le arreglé el llavín le arreglé eso está todo al 100 sin ir a un mecánico sin ir a nada tienen que tener su hierro y empezar a meter mano adivinar porque si de cualquier vainita va a un taller no te van a quitar menos de 200 pesos por chequearte y joder es un trabajito que fácilmente te quitan tus 400 dólares si tú vas donde estos tigres mira yo yo al trailer le hago yo la electricidad yo mismo al trailer una vez se la llevé un pana un blanquito me bregó heavy que eso fue a lo primero yo no sabía que los cables iban por ahí pero yo estoy ahí sentado mirando que lo que el pana está haciendo digo que la última vez que me ve por aquí ya yo sé dónde está la cablería la 2 marca la de adelante yo le tiré su cablería nueva y tengo todos esos cables nítidos antes llovía y se dañaba se me quemaba el fusible se me iba la luz agarre todos esos cables por ahí atrás lo arreglé lo limpié lo tapé heavy al 100 pero uno mismo brega su vaina a loco de lucha me está botando el dinero ahora sí nos fuimos lo 未 hay sí